A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en los versículos 3 al 8 de Romanos, capítulo 12. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. La Biblia afirma que Dios nos diseñó para relacionarnos con Él y con los demás. Sin embargo, cada uno de nosotros arrastra experiencias dolorosas que pueden afectar nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo podemos amarnos unos a otros cuando todos tenemos cicatrices emocionales? No hay mucho que podamos hacer en cuanto a la condición del corazón de la otra persona, pero sí podemos responsabilizarnos por la condición de nuestro corazón. Y un buen punto de partida es la oración de David en el Salmo 139. Por tanto, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a la realidad de nuestra vida interior y reconocer aquello de lo que debemos ocuparnos. El Señor promete que cuando pidamos valientemente su discernimiento, la verdad nos hará libres. Piense en esto. ¿Está listo para orar como David y enfrentar lo que Dios pueda revelarle? Si no es así, lea todo el Salmo 139 para recordar con quién está hablando.